El capítulo 8 La última parte del versículo 10 Los versículos son la parte A, la parte B y la parte C Algunos tienen la D La parte C dice Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, fortaleza El gozo de Jehová es No dice fue, no dice será Esa palabra está en el presente Un continuo presente Es lo mismo que la sangre de Cristo nos limpia Todos los días No limpió, no limpiará Nos limpia, está en el plural Jesucristo es El mismo hoy, ayer y para siempre El es, el no fue, el no será El es Dios siempre es Dios es presente Dios es Dios de los vivos No Dios de los muertos El no fue, el no será, el es La actitud tuya con el gozo Define Lo que es usted Es muy fácil alabarlo a él cuando todo va bien Muy fácil alabarlo a él cuando Cuando Tiene finanzas Cuando está saludable Cuando tus hijos sirven al Señor Cuando todo es bien Pero es muy difícil alabarlo Cuando las cosas no van bien Y estamos en el octavo aniversario Y hoy es una noche de gozo No es una noche de tristeza Sino es una noche de gozo Una noche de victoria Una noche Alabado sea el Señor Para que el diablo sea avergonzado aquí Y tú vas a salir de este lugar Cambiado Vamos a hablar Padre en el nombre del Señor Háblanos Para tu honra y para tu gloria Padre en el nombre de Jesús Nos humillamos ante ti Te pedimos que solamente la voz Del Espíritu Santo Se habla en este momento Gracias por lo que tú hiciste ayer Por la noche Esta mañana Harás ahora Y harás mañana Por la tarde Te pedimos que solamente Tu voz poderosa del Espíritu Santo Pueda hablarnos Y reconocemos que Unión No es nada y nadie Es solamente un siervo Y siervo inútil Te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad Del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Podrías sentar Hermanos por favor Gracias Una vez un niño Que no era cristiano Sabía que su amiguito Que vi al lado de su casa Era un niño cristiano Y él iba a la escuela dominicana Y el niño preguntó al papá Del niño que no era cristiano Se lo podía llevar A la escuela dominicana Y el papá dijo Que es para hablar de Dios Y no era cristiano Que está muy bien Está muy bien Y el niño que no era cristiano Le encantó La escuela dominicana Y cuando pasó El plato de la ofrenda El niño cristiano Puso una monedita Pero en el niño Que no era cristiano Su papá No le había dado una monedita No puso una monedita El segundo domingo El niño cristiano Gozosamente Le puso una moneda El niño que no era cristiano No tenía una moneda Para dar El tercer domingo El dominicano ya estaba triste Porque no tenía una monedita Cuando pasó el plato De la ofrenda El niño dibujó algo En un pedacito de papel Y lo puso en el ofrenda Y el niño cristiano De una monedita Cuando contaron el dinero Al final del culto Los diálogos Se dieron cuenta Que había un pedacito de papel En forma de un corazón Y decía así Señor Jesús No tengo una monedita Para darte Pero mi corazoncito Pertenece a ti Es la actitud del corazón Que hace un mes Otro día Nuestro ministerio recibió Dos dólares Dos De un hermano De Nicaragua Que me dijo Hermano León Lo único que yo tengo Es esos dos dólares Nosotros no depositamos Los dos dólares Yo puse de mi dinero También los dos dólares Lo puse en un cuadrito Dos dólares Fue todo lo que él pudo enviar Otros hermanos Pueden más Otros hermanos Pueden menos Cuando dimos Un ven Para nuestro señor Que está en Delice Cuando regresé De Delice Había un cheque De 10 mil dólares Del ministerio Porque hay gente Que tiene dinero Hay gente Que tiene dinero Y mucho dinero Mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares 30 mil dólares Te lo dan Millonarios No vaya a creer Que el cristianismo Es solo gente común Y correcta Como usted y yo El cristianismo Tiene abogados El cristianismo Tiene ingenieros Tiene científicos El cristianismo Tiene gente Multimillionaria Que soporta Las misiones Y dan millones De dólares Cada mes A las misiones Y lo hace Y lo hace con gozo No hace con tristeza Lo hace con gozo Porque sabe Que lo que ellos Tienen Es Dios Que se lo ha dado Para ellos también Ver la sonrisa De estos niños En Tailandia Y el cambio Que nosotros hicimos Pagar por esa cruzada 40 mil dólares 40 mil dólares No es nada Una cruzada pequeña 40 mil dólares Perder las almas Que se salvó La humildad De los pastores Dejar misioneros En Tailandia Que están Resgatando Esas niñas Hermanos De la prostitución Es increíble Es tener Una visión global Por eso Hay iglesias De los pastores De las iglesias Que no crecen nunca Esas iglesias No tienen razón Para ser No crecen nunca Porque no tienen visión No tienen visión De extenderse No tienen visión De crecer No tienen Un departamento Misionero No sostienen misioneros No sostienen obreros No hacen nada ¿Por qué no cierren Estas iglesias Como hacer zapatos? Que no sirven Estas iglesias No sirven Son una división De la otra Porque no crecen nunca Son hombres Que no tienen visión Una visión global Una visión de crecer Una visión de expandir Porque no les gusta Cambios No les gusta Cambios La vida Todo es cambio Ahora usted Tiene su iPhone Que difícil Fue usted y a mí Aprender Trabajar en el iPhone No me mire así No es antigua ni moderna Ella es eterna La palabra no cambia Pero entonces Estrategias Para ganar el mundo Para Cristo Tiene que cambiar Usted no puede Seguir lo mismo Como esos viejos Ministros De 70 80 años Porque esa generación Se están muriendo Todas Y que se mueren Todas Esa generación Para venir Una generación Nueva Tres que Todas las generaciones Esos pastores viejos Hermanos Que son Estorbo A la causa De Cristo Están muriendo Todos Dios Dios Mismo Los está Llevando Llevate Lo más Lo más Que pueda Para venir Una nueva generación De jóvenes Con visión Jóvenes Hermanos Con una nueva Perspectiva Con un nuevo Liderazgo Hermanos Que eso Lo que son Son estorbos Son cabezones Hermanos Son estorbos Tiene que hacerse De la manera De lo que ellos Dicen Y si no es De la manera Que ellos dicen Is my way Or the highway Pues entonces Dios te lo está Llevando How way You go to hell To go to hell Not hell I need to go to hell To heaven Cuando no se hacen Las cosas bien Cuando la iglesia Cae en una Normalidad De una tradición Un tradicionalismo De todos los domingos De todos los domingos Ser todo lo mismo La iglesia cae En una tristeza Y en una depresión Y en una derrota Terrible Porque no se hacen Las cosas con voz Porque ya no se hacen Las cosas con entrega Con pasión Cuando cae En una rutina Domingo Tras domingo Cuando usted Viene a la iglesia Usted viene preparado Para Dios Hablar a usted Porque no hay nada Más marcante Para el cristianismo De todas las demás Religiones Que hay en el mundo Con el elemento Del gozo Usted ministra con gozo Usted canta con gozo De esa manera Que el brother aquí Cantó con gozo Con alegría Ese talento Extraordinario Tú y yo Con un pedazo De una canaria De esa No hacemos nada Dios le dio a él Ni en las vasijas Usted tiene algo Usted tiene que usar Lo que Dios le dio Y a perfeccionarlo Si usted canta Pues va a estudiar Canto No se para aquí Hermano Bueno Yo no he No he practicado Pero como padre El señor Si usted va a predicar Va a estudiar Hermenéutica Homiléctica That's right Hacer la estructura De un cuerpo De un sermón La introducción El cuerpo Su conclusión Su esqueleto Va a llegar aquí Bueno mi hermano Lo que Dios me dé Abre la boca Y te voy a llenar De salmo De ché Y te voy a llenar De viento Si usted no sabe nada Lo que Dios No usa nada Es tremendo Oír un predicador Preparado Calibre Que sabe lo que está hablando Que puede hablar A cualquier nivel En cualquier lugar Cuando yo oye Un speech Un discurso A una universidad Yo hablo a un otro nivel Y yo le hablo a ti Entonces Usted tiene que entender Que cada cosa Cada lugar Tiene Su tiempo Como dice En un decrés De salmón Para cada momento Bajo el cielo Hay su tiempo Y su procedimiento Usted tiene que hacer Las cosas con gozo Tomar maletas Todas las semanas Venir Poner la mesa Tomar el avión Viajar alrededor del mundo Hacer con gozo Siempre pensando Estoy empezando Estoy haciendo Lo mejor que yo puedo El aspecto del paganismo Allá afuera De las religiones Que no conoce a Cristo Es un aspecto Sombrío Profundamente triste Pero nosotros Tenemos que tener Un rostro consagrado Contentos Radiantes Viendo del poder Del Espíritu Santo Uno de los periódicos Comentó Una vez Que lo que Lo que era Más sobresaliente En una convención De un concilio cristiano Era La alegría Y la felicidad Y el gozo De sus participantes No venir a la iglesia Hermano No tiene ni ánimo Para levantar las manos Para lavar No hombre Se viene arrastrando Se hace las cosas Con gozo Con dedicación En los días De Neemías Estaba celebrando La fiesta De los De los tabernáculos Y el pueblo Estaba celebrando Con caras largas Y tristes Al pensar En la desolación De Sion Pero Neemías Les dijo Esa no es una ocasión Para duelo Sino para Para alabarlo Es simplemente Un día santo Ya pasaron Las penas de Sion Un día de alabanzas Y de alegría Hacer todo lo mejor Una vez Muri Estuvo a punto De dejar su ministerio Y él encontró Escrito en la Biblia Al lado así De la Biblia Como yo hago El caso de José Sion Encontró Escrito en la Biblia Cuando usted Sentirse Tentar De dejar el ministerio Leía esas palabras Y él Él mismo Escribió Muchísimos años antes Y él leyó Y decía Cuando se for tentado De dejar el ministerio Haga todo lo que usted pueda Al mejor número Que usted pueda De todas las maneras Que se pueda En el mayor tiempo Que usted pueda Y termine su carrera Y hazlo bien Cuando Dios Te llamó A esta carrera Extraordinada Del cristianismo No es venir Sentarse Dar su dólar De ofrenda Y grabar De cualquier manera Hermano ¿Dónde usted estaría Si no estaría Que fui hoy? Tal vez en el infierno Imagínese ¿Dónde usted y yo Estaríamos Si no hubiéramos Conocido al Señor? Usted va Como fuimos A Tailandia Esos templos budistas Sombríos Terribles La gente Adorándose Delante de Buda En altares De oración Dedicando frutas Dedicando flores Dedicando alimentos Hermano Algo sombrío Triste Porque no conocen A Cristo Cuando nosotros Venimos a la iglesia Venimos en una En un tiempo único Que Dios tiene Para cambiar Nuestra vida Tenemos que decir Este es el día Que ha hecho Jehová Dios Me gloriaré Y lo alaba En él Alabado Este es el hombre Usted está vivo Usted alabado Se va a hacer Un aporte Se pueda Para Dios Neil Armstrong El hombre que fue A la luna Cristiano Cuando él regresó Él escribió un libro Que se llamó The happiest people on earth La gente más feliz De la tierra Que los cristianos Dice él Que es la gente más Debería ser La gente más feliz De la tierra Porque tiene un Dios De pacto Tiene un Dios Que no falla Sus promesas Iremos al cielo Fomos librados Del infierno Somos sanados Por sus enfermedades Somos más que agradecidos Por lo que le he dicho En la cruz Alabado con nosotros Alabado Señor Señor En primer lugar El pozo del Señor Es nuestra fuerza En cualquier circunstancia No es que él será Él es Segundo crónica 7 días dice A los 23 días Del mes séptimo Envió al pueblo A sus hogares Alegres y gozosos De corazón Por los beneficios Que Jehová había hecho A David Y a Salomón Suyo La palabra gozoso Aquí en el hebreo Es chamia Es feliz Gozoso Alegre Regocijado Festivo Chamia Viene de la raíz Chama Que es regocijarse Está 23 veces En la Biblia hebrea 153 veces En la forma verbal De ser De ser contento Yo estoy contento Yo estoy feliz Se traduce De regocijarse A alegrarse Chamia Crece En los círculos Cristianos Debido A lo que los periclinos Van a Israel Y usan la frase Chean Shama Que es Festival Gozoso O sea Estar Gozosamente A veces Viene gente A la iglesia Oh my friend Usted no está En una funeraria Su iglesia Señor te salvó Tu alma Perdonó Tus pecados Escribió tu nombre En el libro De la vida Hay que venir aquí A darle Porque el Dios Se mejora a nosotros En la cruz del caballo El Dios Se mejora a nosotros En la cruz del caballo Una vez Un hombre Fue a suicidarse Tomó un cuchillo Estaba frío Puso el cuchillo Debajo de su col De su abrigo Y fue a suicidarse Buscava un lugar Para suicidarse Echarse de un puente Por trás de la cabeza Cuando empezó A escuchar canciones 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 Era una iglesia cristiana Empezó a acercarse A acercarse A acercarse Continuó Ponte estaba Dentro de la iglesia Sentada Dentro de la iglesia Pero el que estaba Dando el testemuno No Terrible Esa vida cristiana Terrible Se arrastra Para seguir a Cristo Problemas Tribulaciones Enfermedades Deuda Trabajo Los hijos No Imagínense que si Verán a tu tibia Caga la mano de la iglesia Para ver lo que le van a hacer Y el hombre Que se iba a suicidar Empezó a llorar Y el hombre Que estaba en la puerta Pensó Dios le está hablando Va a convertirse Va a convertirse Cuando el hombre Terminó de hablar El hombre se acercó Adelante de él Y dijo Caballero Siento mucho De ver a lo que usted Me identifico contigo De verdad De tipo La tristeza Que usted tiene De verdad Pero sabes que Yo me iba a suicidar Pero mira Le regalo Unicuchillos De esta peor Que yo De verdad Le regalo Unicuchillos De esta peor Que yo Hermano Vivimos en un país Vivimos en un país Que todavía Las puertas Por estar libre Para alabarlo Usted no está En Siria En Irak Usted no está En Cuba Usted no está En China Usted no está En Corea del Norte Usted no está En un país musulmán Un país árabe Que la gente Tiene que esconderse Y hablar bajito Aquí podemos Alabar En el nombre De la Jehová Dios de los Atlánticos Alega Amor De la Jehová De la gloria Encínate lo que Él ha hecho En su vida Cuando venga De la Iglesia Venga a oír La Palabra De Dios Y te cambia Y te dice Dios habla De vida No quiero seguir Ser el mismo Yo quiero cambiar Cambiar para lo mejor Por eso mucha gente Se descarría Porque cae En la rutina En la tradición Esa de lo mismo De lo mismo De lo mismo Del mismo corito Si lo aprende El mismo corito Lo aprende La aplicación El mismo corito ¿No es? John Gouillard Lo presentó Acertadamente En escribir El libro El progreso Del peregrino Ya lo leí Se tiene que leer Cuando decía Allá va a la prisión De Bedford En Inglaterra Él escribió Y dijo Así que ahora La prisión Era mi hogar Y me senté Para escribir Y empecé Y empecé A escribir Y no paré Porque estaba Escribiendo Porque se me puso Gozo en mi corazón Ahora John Gouillard Vivía en la cárcel La mazmorra Era su hogar Con su escasa luz Su mesa descartelada Su taburete de madera Su camasco de paja Todo lo que él tenía Pero para él Era el cielo Porque él escribió El progreso Del peregrino Adentro de una cárcel Lleno de gozo Y de felicidad No importa donde usted esté Porque el alma Nadie lo puede quitar No importa donde usted esté Usted tiene que servirle Con gozo Con entrega Con pasión Los presos Nos escriben Nosotros mandamos Nuestros libros Y lo mandamos Antes mandábamos Cinco libros Entonces el departamento De prisión Que a mí me mandamos Mandamos cinco Solo tres Cada día Nos van cortándolo A su derecho Cortándolo a su derecho Tres libros Hace muchos años En Texas Lo mandamos Por entonces Teníamos cinco libros Lo mandamos Los cinco libros Un preso recibió Y me escribió Una carta tremenda Hermano Estoy preso físicamente Pero estoy libre En el espíritu Eso debemos cambiar Mi vida Alabado Señor Señor Aún que estoy preso La cárcel No significa nada Para mí Porque yo estoy Libre para alabarlo Estoy libre Porque hace la diferencia Suya En el momento De la prueba Que usted está enfrentando La circunstancia Que usted está enfrentando Es la madurez Que define Quien usted es La madurez Define todo lo que usted es Usted va a tomar Las cosas Como ellas son Y lo va a tomar Con madurez Cuando mi padre murió Estaba en África No pude llegar A su funerar Yo dije a Dios Pero tenía tanta falta De viejo Te sientes solo Ahí arriba O que pasa Me hubiera dado Dos días Y hubiera llegado A su funerar Dios dice No Y no That's it Tu compromiso es conmigo Vas a volver a verlo Ya Mi madre murió No en el pasado Estaba en una campana Igual Dios llega a ti Y te dice No da tiempo No llegas a tiempo Sentierale un día Al otro En tu país De decir Tu compromiso Es conmigo Que usted va a hacer Saltar Gritar Hablar a Dios Para que después Tendrá que pedir perdón De todo Que usted ha dicho Mejor Pues limpieza Porque dice El libro de Job Capítulo 33 Versículo 13 Él no da razones De lo que él hace Él hace De decir Él pide permiso A ti y a mí Él no lleva En consideración Tus sentimientos A mí no le interesa Él le hace Su voluntad Y terminó That's it Segundo El gozo del Señor Es nuestra fuerza En las tribulaciones Y pruebas de la vida Filipenses 4 4 que Pablo dice Regocijaos En el Señor Otra vez os digo Regocijaos ¿Usted cree que Pablo Estaba en el Hyatt Hotel? ¿Usted cree que Pablo Estaba en el Merrient O en el Hilton O en el Sheraton Con un traje Pierre Cardin De la corbata De Jones New York Un zapato De Rockport No Él estaba en una cárcel Y él escribió Regocijaos En el Señor En el mero de cadena Cuando terminé De escribir el libro Pablo Subí de llamar El ministerio Joshua me dijo Deberías haber puesto El nombre de tu libro El embajador en cadenas Ahora ya lo dijiste Muy tarde Me hubieran dicho antes Pablo dice Bien claro Que todo lo que él sufrió Todo lo que él pasó Era para la urna Y no lo sé 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 Él dice bien claro Yo sé que conozco Las profecías Cuando él habló De la gripa Lo he servido A mi Señor Todo lo que yo he hecho Lo he hecho bien Excepto por esas cadenas Que estoy preso Pablo estaba en la cárcel Gozoso Aquí estás Uno se tiene su carro Se tiene su trabajo Usted vive en el país Más poderoso del mundo Usted puede estudiar Dios te ha bendecido Y todavía la gente Viene de cualquier manera El culto Y no hemos servido a Dios En nuestra prosperidad Imagínense Si lo vamos a servir a Él Cuando no tienes nada Los cristianos Tendrán su vida A la isla Los cristianos Todos los días En Irak Y en Siria En cualquier circunstancia Hay dos maneras Como usted puede Sobrellevar Las adversidades En su vida Que se presenta La primera Es un espíritu De resistencia Es un espíritu De inmadurez Y de murmuración Complain ¿Cómo se dice Complain? Murmurar ¿Verdad? Complain Israel empezó Murmurar 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 Porque te gusta Murmurar Porque te voy a dejar 40 años murmurando En el desierto Porque te gusta Murmurar La persona que murmura Es una persona Inmadura Que no está Conforme La segunda manera Usted puede Pasar a la prueba Y decir ¿Qué es que tú Me estás enseñando En esta prueba? Porque tú Me estás graduando A un otro nivel En una otra dimensión Al invés de usted Preguntar ¿Por qué señor Estoy pasando Esta prueba? Usted pregunta ¿Para qué estoy pasando? ¿Te quiero hacerte Graduar A un nuevo nivel? Te quiero ir A una nueva Te quiero que tú Vayas A una nueva dimensión A un nuevo nivel Isaac Newton El gran Matemático Cristiano Una vez Un perrito Travieso Entró Adentro De la casa Que era Que no había Luz eléctrica Cayó la vela Perdió fuego En la casa Quemó Todos los cálculos De toda una vida Y cuando le preguntaron Isaac Newton ¿Cómo usted se siente? Perdió todos sus cálculos Todo lo que usted hizo De la matemática Porque él era un hombre Muy inteligente Sir Isaac Newton Que veo el nombre De la ley de la gravedad Lo que sube Tiene que bajar Y cuando le preguntaron ¿Cómo usted se siente? Al vez de encontrarlo A él Con depresión Encontrar el triste No Todos están ahí Los cálculos Lo vuelvo a hacer Todo de vuelta Me llevará Treinta y tantos años De cero Pero yo siento Por el perrito Que se murió quemado Se ve esa actitud Del corazón La actitud Como usted Enfrenta las cosas Es la actitud De su corazón Y Dios te observa Y usted ora Quiero que tú me uses Señor Usa mi vida Y Dios En las cosas pequeñas Usted murmura Y usted reclama Y usted dice Oh, olvídate Todavía te falta Todo el desierto Para pasar Gracias a eso Lo que te voy a decir No te olvides Nunca se conserga Tu verdad Israel Israel no murió En Egipto Israel salió De Egipto Pero Israel No llegó A la tierra prometida Israel Murió Entre el desierto Y la tierra prometida ¿Dónde murieron? En el desierto Es en la vida cristiana En el caminar Con Cristo En el desierto De la lucha De la procuración Es aquí Donde mueren Muchos cristianos Y fracasan Por su actitud Porque no ven Nada bueno Reclaman de todo Como una familia Que fue de culto El papá La mamá La niña Y el niño Cuando terminó El culto Entraron El carro Y el papá Dijo El predicador Predicó demasiado El pastor Mucho tiempo La mamá El coro Cantó terrible Y la niña Dijo La maestra Escoluminicana No enseñó nada Y el niño Estaba oyendo Todo Y bueno Fue un buen Entretenimiento Por un dólar Porque lo que yo Vi a mi papá Dar Un dólar Le dio Y le estamos Reclamando Y le dimos Un dólar Un dólar Un dólar Pero lo reclamo Porque hay cristianos Que encuentran Falta en todo Ellos no están Contentos Con nada De verdad Es una cosa Es linda Si yo fuera Tu pastor El que me tiene Disciplina Y vean Porque ellos No ven Nada bueno Y nada De lo que se hace Los músculos Están buenos El tiempo De avanza Está bueno La precaución No está buena Pero ellos No hacen nada Ni se ofrecen Amén Gloria a Dios Atrás Dijo la mamá Cierre Usted tiene que hacer Las cosas Con gozo Con entrega Con pasión Es un lugar El gozo del Señor Y es nuestra fuerza En el momento De la tentación Nosotros pensamos Que la tentación Solamente es sexual No se puede ser tentado De no dar tus diezmos Se puede ser tentado Como dije antes De dejar el ministerio Se te haga uno Doce Mira Aventurado el varón Que soporta la tentación Cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De la vida Que Dios Ha prometido Aquellos que le aman Dios Dios para entregar Algo en sus manos Él va a probar Los depender Y se va a llevar Ánimos para Dios Entregarle algo En tus manos Él te va a observar Él va a ver Tus palabras Tu corazón Si usted está ahorrando Por una casa Suya Pero se vive En un apartamento De renta Pero usted no cuida El apartamento No hombre La leche por el piso Se lea Las paredes Sucias Claro Como no es suyo Si usted está ahorrando Dios Dame una casa Sua Pero yo estoy No te voy a dar Una casa Ni Porque cuando tú No cuidas Algo que no es tuyo Cuando yo te doy Algo a ti Que no es tuyo Tú no lo vas a cuidar Que es niño Usted está ahorrando Por un carro bueno Un carro bueno Whatever Mercedes Benz O un carro bueno Pero no cambia El aceite de tu carrito Nunca lo lleva A hacer el tuná Andra por fe Usted está ahorrando Por un carro bueno Un Lexus Dios te dice ¿Cómo te lo voy a dar Algo? Te voy a poner Algo bueno En tus manos Si algo malo Tienes Y no cuidas Te pongo Algo bueno No lo cuidas Si tú no eres Fiel en 100 dólares Él no te va a poner Mil dólares Nunca Si tú no eres Fiel en los mil dólares No te lo va a dar Los 10 mil dólares Si no eres Fiel en los 10 mil No te lo va a dar 100 mil Si tienes 100 mil Te va a dar Un millón Y te va a dar Dos Y te va a dar Tres Y te va a prosperar También usted Y te va a dar Más Y te va a dar Más Y te va a dar Más Porque él ve La actitud De tu corazón Se empieza Despacio Chiquito Y de ahí Usted crece Con calma Con calma Con calma Con calma Se soporta La tentación Soporta La prueba La gente piensa Que soy sexual No 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 Si usted Nacía en el poco En el mucho Dios No te va a poner La mayoría De los hermanos No entiendo Hay hermanos que no pueden Pero Lo dan un dólar El dólar Un dólar A la iglesia Un dólar Un dólar Pero si tiene sus cables De televisión En su casa Si tiene El Fox Channel Para mirar La copa del mundo Si tiene El DirecTV O el Dish Network Y paga 50 dólares 60 dólares 100 dólares al mes Pero cuando llega El culto Un dólar Un dólar Y tú oras Para que Dios te bendiga Y Dios te está observando Y Dios te dice Vamos a hacer las cuentas Tú me das Un dólar Por culto Cada domingo Son 52 domingos Tú le das 100 dólares Al cable TV El mes Te va a llevar Dos años Para tú darme Lo que tú das Al mes Alquí Y ok Te voy a atrasar 20 años Para empezar A bendecir Cuanto más sigues así Porque hay mujer Que Dios hace bien Las cuentas Porque la persona No piensa La persona Gasta Tiene todo Su confort En la casa Porque Cuando llegó el momento De dar al Señor Y hay algo Y hay algo Que la gente Dice Que yo quiero Que usted No diga La gente Va a decir Hermano De aquí Le voy a dar Un poco De lo mucho Que Dios Me da Porque usted Va a dar Poco Si Dios Te da Mucho Pero ¿Quién dice eso? Si Dios No te había dado Nada Dios Apenas Me está bendeciendo Hermano Y yo le voy a dar Un poco De la pena De lo que Dios Me está bendeciendo Entonces Pero si Dios Te ha dado Mucho Usted tiene que Dar mucho A la medida Que Dios Te ha bendecido Usted tiene que Dar Porque ahí Reside la madurez Dios No necesita De tu dinero En mí La obra De Dios Necesita el dinero Y el dinero Es puesto Para obediencia Para probar A usted Cuando usted Está sentado En alguna área Usted tiene que Resistir La tentación Porque Dios Nunca te va a poner En un otro nivel Si usted lo cumple Aquí primero Siempre lo he dicho Y siempre lo voy a decir Y lo digo Con todo respeto Si usted quiere Donar la foto del mundo Usted tiene que Parar de jugar En la Coca-Cola Juega con los grandes Yo sé que Brasil Ahora fue apagullado Por Alemania Ay no Ay no Yo estoy confiando Fue terrible Fue un fracaso Yes Tengo pesadillas Quedé con trauma Pero si usted quiere Ganar la Copa del Mundo Usted tiene que Dejar de ganar Solo en la Coca-Cola Solo en la Coca-Cola Solo en la Coca-Cola Usted tiene que Ir a las octavas de final Contra Argentina Usted tiene que Ir a la semifinal Contra Alemania Usted tiene que Ir a la semifinal Contra Italia Y a la final Contra Brasil Usted tiene que Ganar solo los fracos Para ganar la Copa del Mundo Para tener un estrito Nosotros bien Hemos tenido ocho Hemos perdido tres Hay que dar un rato Para que los demás Cabe también Pero vuelve a perder Bueno Lo que quiero aplicar En el mundo espiritual Es eso Si usted quiere llegar A lo grande Usted tiene que ser fiel En el poco primero En lo poquito Que Dios te ha dado Usted tiene que ser fiel Usted va a sentirse fuerte Y conmigo no va a suceder Y no me va a dar La sexualidad No me va a dar Estoy bien Estoy firme Y ahora Y hay un No, 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 no Tú y yo somos hombres Como cualquiera Aquí usted no ve Una capa Mira Superman No Yo soy igual que tú Yo necesito comer Dormir That's right Yo viajo alrededor Del mundo Por dos meses El verano Daban las viejas Conmigo Cuando los muchachos Daban las chicas Que eran más chicos Ellos llegaban conmigo Júriagos Y por diez meses Dejaban solo Y me pudo De mi propia sombra Pecar es tan fácil Yo he visto Adentro del avión La gente Habla atrás de mí Porque estoy trabajando Con mis orejas Mira Estaba lleno Estoy trabajando Escribiendo el libro Ven Se conoce A mi lado A la derecha A la izquierda Atrás Oh yo trabajo Para Digamos Oh yo trabajo Para Cisco Oh yo trabajo Para McDonald's Se intercambian Tarjetas de business card Y viene el pastor A buscarlo Con las maletas De los caseros Y todo Como el pastor Ahora fue Con su llano El jueves aquí Y Cuando viene el pastor Yo miro los dos Entrando en un taxi Justo Acaban de conocerse En el avión Lo vi Como decía Cantifa No hombre Se lo vi Se lo vi Se conoce En el avión El diablo te pone Mira De bandera De plata Mira Una vez Yo fui a un hotel En Salt Lake City El pastor Me dejó ahí Había una americana Muy bonita Alta Muy distosa Porque nadie es ciego Todo el mundo Tiene ojos para ver No se haga Super escritor Es que es carne Como cualquiera Muy bonita La muchacha Muy bonita Una americana Muy bonita Cuando subí arriba En el cuadro Plim Soló el teléfono Yo contesté Oh Welcome to our channel Bienvenida Yes I know Pero yo ya dejé Dicho ahí abajo Que si yo necesito De algo Yo pido Ya dejé Dicho ahí Que si decide algo En mi cuarto No entra nadie Si decide algo No solamente Me va para darle La bienvenida Yo como si fuera Maranero de primera viaje 32 años Pero mi canal Me va a ir ¿Cómo no? No, no Nosotros Cuatro Estamos bien aquí Cuatro Dijo ella Pero yo debí Subir solo ¿Cómo que Vivió Me subir solo? Acá en un hotel No pasan centenas De gente Todos los días ¿Por qué Vivió a mí? Porque tú eres Visado por el diablo No que tú eres El Alán de Long El Trap No No Que tú eres El galán De la película No, no, no Tú y yo No somos nadie El diablo Quiere cortarte la cabeza Quiere avergonzar La obra de Cristo Y dejarte bendecir En el guión De abajo de un puente En San Francisco Eso es lo que Si nos pasas Centenas de gente En un hotel ¿Cómo que a mí Vivió ¿Por qué no Vio los demás? ¿Por qué me Vio mi cuarto? No, nosotros Cuatro Estamos bien aquí Pero cuatro Yo le di Subir solo Para usted Yo muy mal Yo somos padre ¿Quién más está ahí? Padre, hijo, espíritu santo Y yo Somos cuatro Aquí Vamos a dar De laketabllo ¡Pam! Le da el balazo En la cabeza ¡Pam! Ahí lo dio Nos da lugar Pues si no quiere jugar Ni han de … Ni誰 No quiere jugar Ni Dá Y conversación Vaya Llamada viene Aqui Try it No, don't try it Los más grandes se da la limón A la muchacha colgó el teléfono Y yo le colgué el teléfono Y ella dijo, bueno, yo pensaba en llevarle Una canasta de frutas Y me lo dijo, no hombre Si por una fruta empezó todo el problema Canasta de frutas Nunca me hagan eso No No El diablo te tiene Visado Tú eres el blanco del diablo Los demás no interesan Los demás ya son de él Y quiere derrubarte a ti Para traer daño a la causa de Cristo Vergüenza a la causa de Cristo Perder tu esposa, perder tu familia Perder tus credenciales, perder tus invitaciones Perder tu unción, perder los libros Que tú has escrito, perder tu esposa Perder tus hijos, perder todo Por dormir con una changa que no es tu esposa Y pregunta A los hombres de Dios que han caído Cómo ellos se lamentan Ya no hay regreso Nosotros creemos La razón de Dios en la restauración de Dios Claro que sí, Dios restaura Dios restaura, Dios perdona Ahora que la unción sea la misma En tu vida de antes Eso no corresponde a la razón de Dios Corresponde a Dios Y la historia nos ha dicho Que alguien que cae de la gracia Nunca más se le manda Nunca más Es cierto Y cuanto más alto Dios te usa Y cuanto más Dios te abre las puertas Más se da el tumbazo ¡Pah! Y un golpe solo Entonces piensa Antes de actuar Piensa en tu esposa Piensa en tus hijos Piensa en el ministerio Piensa en la obra de Dios Piensa en el efecto De la decisión tuya Porque tú no pecas solo Se destroza la familia Destroza los hijos Destroza el ministerio Los satanistas aquí se ríen Cada vez que un pastor cae En San Francisco Iglesias se han cerrado Han llegado a robar La tesoraría de la iglesia Pastores se han ido con jovencitas Es un caos Esa ciudad de San Francisco Usted vive en el infierno Y usted no sabe todo lo mismo Aquí es la antesada del infierno San Francisco Es la antesada del infierno Usted tiene que vivir en ayuno y oración Te lo aconsejo Te lo digo Para usted sobrevivir Los embates del diablo Que usted vive aquí Aquí hay satanistas Que oran y oran al diablo Para verte destruido Para verte un big zero Para verte a ti en la calle Pobre, miserable Leningando, enfermo Y destrozar Identifique el enemigo que usted tenga No juegue con fuego Cuando yo era niño Iba a pescar con mi papá Mis tíos Mis tíos Mis primos Mi hermano Mi padre decía Ahí está hoy Si tú no sabes nadar No te metas Porque no te voy a sacar El diablo Usted tiene que Ir Y darle Por el lado Que más le duele Que el Señor Te reprenda No en tu carne No en tu poder No en tu sabiduría No en lo que tú eres Que el Señor Te reprenda Está en el libro Escrito en el libro de Judas Con los escutados En el cuerpo de la mujer Hay aquellos Que muy gallos Que el diablo Que reprende Y él Y el otro Le lleva Solo esperma Porque eres paciente Y eres paciente Y paciente Es el presentante La caminita Mira En plato de bandeja Tómalo Tique My friend Cuando sea sentado Porque Dios No entienda nada Dios permite Para ver Tu reacción Y usted está En el hotel Cambiando los canales ¿Será algo inedido? Usted cambia el canabio Usted dice Voy a ahorrar A mi esposa Voy a ahorrar A Dami Voy a ahorrar A Carta Voy a ahorrar A Jun Voy a ahorrar El ministerio Aquellos Que No pude Se quedó Trancado En remoto control Mira Se expresó El dedo mío No pudo cambiar ¿Cómo no? ¿Quieres ir pasando De grado En el mundo espiritual? Vaya pasando Las pruebas Triunfando En cada una de ellas Cuanto lugar El gozo del Señor Es nuestra fuerza Para nuestro cuerpo físico Es nuestra fuerza Dice que a la media noche Con los pies En el ser Pablo y Silas Cantaban Pablo salió De la cárcel Ahí gozoso Como convertido En una mano Y la llave De la cárcel En la otra mano Cuando se convirtió De carcelero De Filipos Yo fui a Tailandia 22 horas de vuelo Con Joshua Con mi pierna izquierda Doliendo Porque fui al hospital En junio Después que fui En abril Los médicos Detectaron Norálgica Para estética Una enfermedad Que da En tus espaldas Y intento pegar En cuanto al banco Del avión La espalda Por más de 30 años De presionarla Es una inflamación Que te pasa Las piernas Lo bueno Que no tenía Blood clock Que no tenía Lo que es En los canales De De las venas De la pierna No estaba Parada La sangre Estaba corriendo Bien Se pasó La pierna Izquierda La pierna Quedó Intumida Con dolor Y dura Daba Decía Vayas al médico Vayas al médico No puedo ahora No puedo ahora No puedo Fui a Tailandia Con dolor tremendo Solo Dios Y Joshua Sabía Como yo fui A Tailandia Y los pastores Supieron Nunca Solo supieron El director De nuestro ministerio De Asia Que fue Y sus dos hijos Y nuestro misionero Joseph Tautau Que está en Mayamar La ex de España Muchachita Sí, chiquitito Un hombre de Dios Tremendo Ya le dieron Siete palizas Y lo metieron A cárcel En un país Comunista Por predicar Un hombre de Dios Tremendo Pero chiquitito Si usted lo ve Usted piensa Que es un niño Un hombre de Dios Tremendo Hermano Ellos me ungieron Y puseron Sus manos Surmigo Y oraron Por mi pierna Yo fui En un dolor Tremendo En la primera noche De la cruzada De Interlandia Trajeron Un hombre Que era cego De un ojo Creyó en la palabra Vino a Cristo Oramos por él ¡Pah! El señor lo sana Y sale mirando De los dos ojos Y le digo Señor Mi pierna ¿Qué? Y yo fue así Segundo día Trajeron a una mujer Que no podía caminar Lo pusieron Allí Oramos por ella Se levantó Y salió caminando Digo Señor ¡Camón! ¿Ya te estás casando? Que una enferma Predican Interlandia Solo creí Por la misericordia De Dios Que Él es poderoso Y que Isaías 53 Dice Que por sus Yagas Fumos sanados Va a venir La enfermedad Va a venir Todos los empates Del diablo Contra usted Usted tiene que pasar Cada uno De los obstáculos Que Dios Lo pone Delante de usted Si usted no pasa Usted no va a pasar En la primera ronda En los tres partidos Mucho menos A la octava Y de la octava A la cuarta Y de la cuarta A la semia Y de la semia A la final Y a la final Ni hablar Son esferas Que Dios Te permite Los trancamos En la inauguración Por días Y días Y días Y días Antes de ir A una nación Porque usted No sabe Lo que usted Va a encontrar Usted llega A los países De estos Usted suda frío El hombre Tome el pasaporte Suyo Lo mire Y vira Las hojas Y vira Las hojas Del pasaporte Y le dice What are you doing here? ¿Qué usted Está haciendo aquí? Usted dice Con la cara Esa que Dios Le dio I'm visiting Estás visitando Y Dios Le dice Mentira Y tú dices Pero yo no puedo Decir la verdad Ok, ok You are Granted Internation In this country For six days Seven days No more No more That's it Y se deja Entrar Y usted Entra Definito Mira pisando Y en cascara De huevo De rastil Definito Porque ese piado Te agarra ahí Right there My friend Oh Oh Amor de Dios Necesito De hombres Y mujeres Tremendos Nadie quiere Pagar el precio Todo el mundo Quiere solo Desfrutar De las bendiciones Pero no Quieren Pagar el precio Cuando Dios Funcioné en España Con 20 años De edad Los españoles Decían así Nos gustan las bendiciones Hombre Pero no nos gustan las condiciones Nos gustan las bendiciones Pero no las condiciones Porque no las bendiciones Sin condición That's right Quinto lugar Y último lugar El gozo del Señor Es nuestra fuerza En el servicio Del testimonio Y el ministerio Hechos 20 y 24 Pablo dice Pero de ninguna cosa Hago caso La vida Persona en inglés Dice Nothing moves me Tremenda Esa traducción Nadie me muere No estimo preciosa Mi vida Para mí Contando que termine Mi carrera Y el gozo Que el Señor Me ha dado Y que termine El ministerio Que recibí Del Señor Jesucristo Esa fortaleza Este gozo De cumplir 8 años Aquí en San Francisco 8 años Yo vengo 3 días Y hay una prueba Espiritual tremenda Una nube Cargada De principados Y demonios Aquí en San Francisco Terrible Y vengo 3 días Y ya quiero Que se arranque La violencia Para regresar Y ellos están 8 años Aquí Usted camina Donde el diablo Tiene el trono El diablo Tiene el trono En San Francisco Esta es su ciudad El día que los cristianos Conseguir Traer una nueva meta A esa ciudad Porque esa ciudad De San Francisco No está en las manos De Cristo No Está en las manos De Dios Y tendrá que levantar De Cristo El ayuno El ayuno Y la oración Rompe el poder Del diablo Y se puede vencer Se puede ganar Yo vine a negociar Con el diablo Esos 3 días Yo vine a decirle a él Tú estás vencido San Francisco Fuerte Cristo Aún que la tengas A cada hora San Francisco De Cristo Jesús Y por el nombre De Cristo La sangre De Cristo Suerte a esta ciudad Diablo En el nombre De Jesús Por los cristianos Que están aquí En ella En el nombre De Jesús Suerte a esta ciudad La voz del Señor Es tu fortaleza Y la prueba De la lucha De la enfermedad Nosotros recibimos Críticas Amenazas De satanistas Te voy a matar Y te voy a hacer esto Y a mí me han matado Y yo ya he resucitado Tantas veces Que he perdido Pues te vamos a matar Y te vamos a matar Y espero que el hada No muerde Todo el mes de octubre Aquí los satanistas San Francisco Me mandan email Saben donde te viven Y te vamos a matar Y si algunos son serios Que yo ya tengo Ya en un folder Listo No va a suceder Nada Si llegar a suceder El FBI sabe Cada vez que usted Manda un email Que era grabado En IPE IPE De su computadora Cada computadora En el mundo Es única Cada vez que usted Manda un email Y usted amenaza A alguien por el email Se lo da a un FBI Y le viene a tocar La puerta azul Entonces tengo Todo guardadito Todo guardadito Y nos amenaza Y hemos puesto Tu nombre En las seis velas Del pentagrama Y te vamos a matar Y ese y el otro Y ese y el otro Y aquí estoy Es el Señor Que guarda No es la que espalda Es la sangre de Cristo 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 Es el poder de Cristo Es la autoridad de Cristo Es el nombre de Cristo Yo tengo a los pastores Que están presentes aquí Usted Cualmente Y críticas Y amenazas de muerte Y toda esa bobería Esa es para marineros De primer viaje Cuando tú eres joven Y alguien Que te cabe Tú eres joven Y llorando Oh Dios Míralo que te dice Cuando usted ya madura Te dicen Pestas de ti Y del Señor Sua Esa nada No sucede nada Porque usted ya está En una otra dimensión Ya estás en un londo nivel Y va a haber críticas Y va a haber problemas Y va a haber enfermedades Y va a haber pruebas financieras Y el diablo te va a dar Y el diablo os da A los ministros Para hacerte daño Para cerrar las puertas Que el ministerio Trae una envidia De celo No quiere que todo el mundo Se rengoceje contigo Que sostiene los 48 misioneros Del Instituto Logo Paga por tu esposa La gente que te envidia Que te enseña Una vez yo recibí un email Supuestamente unos cristianos ¿Saben lo que yo decía? Que estamos esperando Que usted caiga de la gracia ¿Verdad? ¿Suspen? Yo lo contesté De bueno Pues yo no Yo no quiero que usted caiga de la gracia Yo quiero que usted Camine firme Y termine su carrera bien Y yo no oro para que Dios te mate Yo oro para que Dios te dé vida Y que aplaudas de pie Meritoria Y que pudras de pie Críticas Críticas Te lo van a echar Y te lo van a dar Y te lo van a criticar Y te lo van a decir Y te lo van a dar Y guarda el burrito Que cayó ya en nuestros países En América Latina Cayó adentro de un pozo Quizás usted ya oyó Y vino adentro de un burrito Y puso las cuerdas Abajo de las patillas del burrito Trataba de sacar el burrito Para arriba Y no podía Entonces llamó A toda la vecindad Nuestros países En América Latina Usted ya sabe Todo el mundo conoce Todo el mundo Llamó a los vecinos Todo el mundo Vino compado Y empezaron a enterrar El burrito vivo Echaba la tierra Arriba del pobre burrito Y el burrito No era tan burrito El burrito se dio cuenta Y cuando le echaba La tierra arriba El burrito se sacudía Y se metaba arriba Le echaba la tierra Y él se sacudía Y se metaba arriba Le echaba la tierra Y él se sacudía Y se metaba arriba Le fue echando Echando, echando Le fue subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Y salió del pozo Cuanto más le echan tierra Al pastor Valeria Cuanto más le echan tierra Al pastor Mesa Cuanto más le echan tierra Al pastores Cuanto más le echan tierra Al pastores Sigue creciendo Sigue creciendo siga creciendo, siga subiendo siga predicando, siga llorando siga clamando la sangre de Cristo siga ganando almas, siga sucediendo mis sueños, siga aleluya siga levantándonos de frente a donde el diablo más le duele gane almas para la honra y gloria del Señor Jesucristo y viva una vida de gozo, de poder y de autoridad den aplausos al Señor Jesucristo porque este camino es para el valiente el cobarde, salga por esa puerta porque aquí este camino es para hombres de verdad y mujeres de verdad cuando digo mujeres de verdad más o menos estoy como una mujer de pollovía de ahí por arriba que se llena de palazos hay mujeres de verdad hombres de verdad y se está creciendo y me mudando y me dicen ya, 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 ya que no me saludó el hermano que no me dijo el pastor que el pastor me vio para con esa bobería en tontería del kindergarten es tiempo de crecer es tiempo de ganar es tiempo de ganar al Señor y ganar a esta ciudad olvídate de las cosas pequeñas de bobería cuando era niño y me vestía como niño hablaba como niño camarada como niño cuando fui hombre me vestí como hombre hablé como hombre me porté como hombre es tiempo de la iglesia crecer y madurar y parar toda esa minería y entrar en otro nivel un nivel de batalla en un nivel de desafío se tiene que leer el libro de Rick Joyner se llama The Quest la conquista y el dios los ejércitos del diablo todos en línea cada ejército llevaba una bandera uno decía lascivia el otro decía codicia el otro decía adulterio folicación homosexualidad lesbianismo todos los pecados y cada uno de los ejércitos del diablo tenían flechas y echaba a los cristianos y muchos cristianos que no tenían escuro de la fe eran heridos a otros los mataba otros tumbaba del ministerio los derrumbaba y el miró según The Hordies of the Devil los ejércitos del diablo él lo miró en una visión tremenda muchos cristianos no vayan a creer que usted está en un lugar fácil usted está en un lugar usted tiene que vivir una vida aquí pero santa pura oh my god en la iluminação porque el diablo está no en cada esquina está en cada paso hay victoria en Cristo si los cristianos del pasado pudieron vencer en esta ciudad y vencieron usted puede vencer usted puede ganar usted puede salir de aquí victorioso en esta noche y usted puede salir de aquí en el nombre de Jesús de Nazaret completamente gozoso y no importa la prueba la enfermedad o la prueba espiritual o financiera o de salud que usted tenga no importa usted puede vencer el Señor necesita de hombres y mujeres valientes en su ejército hombres y mujeres capaces de que cuando voy a venir a desafiar a usted mándame un hombre podemos decir con mi iglesia y esta noche no, no hay uno aquí hay una iglesia entera que te dará la calma en el nombre de Jesús de Nazaret quien eres tú para desafiar el ejército del Dios vivo contigo está para duro brazo de carne tú eres contra mí dijo David con espada lanza y escudo pero yo me encuentro a ti en el nombre de Jehová que Jehová de los ejércitos del Dios de Israel yo me encuentro a ti en el nombre del Señor estamos para vencer estamos para vencer no, estamos aquí solamente para hacer presencia estamos aquí en el nombre el cuore es el misterio el cuore es ver tus familiares salvo el cuerpo sanado el destino tirarse la mente llamado al ministerio sí el diablo ha hecho mucho la obra de Dios hoy más mucho lo ha derrumbado pero usted todavía está de pie tú y yo estamos de pie por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios por eso tú y yo estamos aquí que en tu cabeza por favor cierre tus ojos el Espíritu de Dios está aquí en esta noche